Música Los pequeños productores representan un eslabón esencial en la economía nacional. APIME Rural es una asociación que trabaja en distintas regiones de la provincia de Santa Fe. Bueno, nosotros hemos terminado de concretar un proyecto asociativo rural para los productores ganaderos más necesitados de la zona. Es un proyecto que lo venimos gestionando desde el año pasado ante el Ministerio de la Producción, que está con la conducción de Luis Contigiani. Y bueno, hemos llevado adelante algo que acá se estaba necesitando para los pequeños productores ganaderos que tienen el inconveniente que ante cualquier inclemencia del tiempo, especialmente las inundaciones en la zona, no tienen donde dejar sus terneros. El proyecto, más que nada, está fundado en mantener el ternero, apenas se hace el destete del ternero a los 120, 130 kilos, y se lo lleva a 220 kilos dentro de un mismo predio, donde ya se le provee la sanidad y el alimento que corresponde, todo conseguido coordinado, digamos, con los técnicos, en este caso, ingeniero agrónomo, y el veterinario correspondiente, que es el que hace la sanidad de cada uno de los animales que están ingresando. Una vez logrado este equilaje, que se sigue manteniendo dentro de la línea de terneros, que es donde sería el rango donde mejor precio tiene, bueno, se lo invita al mismo productor a que él tome la definición de o venderlo por su propia cuenta o venderlo en grupo, donde va a evitar una serie de costos que hay que venderlo individualmente, porque, bueno, se evitan comisiones, traslados y demás, costos que inciden en tener cada vez menos posibilidad de bien venderlo, digamos. Cuando antes, cuando tenía el problema de los terneros en el destete, ahí en los 120, 130, 140 kilos, como no los podía mantener, los mal vendían. Entonces, este predio está preparado para aproximadamente 250 animales en principio y está con el alimento ya en los hilos y con la gente que va a estar, por supuesto, cuidando, dándole todas las raciones diarias a los animales. auspicia este espacio Ministerio de Innovación y Cultura Gobierno de Santa Fe Provincia de Santa Fe